Estamos listos para presentarles lo mejor del deporte mundial y nacional. Los goles de las ligas más importantes del mundo, la actualidad de los jugadores y por supuesto, las reacciones de los hinchas. Ustedes se den una cita este y todos los domingos 9 de la noche en Más Golas y Más en su segunda temporada, solo por Canal 13.